La descripción general de lo que se va a vender este año, de lo que se ha producido este año. Para nosotros es un honor que tienen ustedes, saben bien, porque a través de todos los años que hemos tenido contacto, hemos cultivado una amistad, por sobre todo. Los toros que se van a vender este año, yo ya no intervengo, voy a aclarar bien, para alguna cosa que haya que refutar, ya saben a quién decírselo. Lo dudo, lo dudo que no participes, pero no importa. Yo considero que por mis años tengo que estar aparte ya. No digo con esto no verlos, no hacer algún comentario, pero ellos que ya hace muchos años que están encaminados en esto, que sean los que han manejado el plantel con los primos igual. Quiero tener la satisfacción que les vaya muy bien. Una no es por el Gillo, ni el Totín, ni nada de eso. Es por la nueva generación que hace unos años ya está trabajando. Para nosotros es una meta total de producir lo mejor para que cultivar, que la gente que compra los toros cultive algo mejorador que tanto precisa el Uruguay en las carnes. Entonces lo mejor es tratar de seguir en la lucha, seguir incorporando virtudes al ganado y bueno, y después tener la satisfacción de que se lleva adelante eso que uno se propone. Así que muchas gracias. Tú sos uno muy querido acá en la familia, sabes bien. Hace muchos años que estamos juntos y lo que deseo es que la gente que compre los toros mejore. Que se lleve una cosa que le va a causar mejora y no va a repercutir en beneficio de esto. Generalmente todo repercute en el país. Muchas gracias. Yo sé lo que me vas a responder en la última pregunta, pero te la voy a hacer igual. ¿Por qué, Jereford? Esa es una palabra espectacular para mí. El Jereford es una raza, tanto mucha como atada, de primer nivel. Y a todo lo que se le sigue al Jereford, responde. Nada más que eso. Nada más que eso. Gracias.